A ver, vamos a ver división celular. También es interesante, créanme. División celular. Y no es pasar una célula a hacer una división aquí. Existen dos tipos de división celular. Para rápido, es la mitosis y la miriosis. ¿En qué consiste cada una? Bueno, la mitosis es exclusiva para células somáticas. Soma significa cuerpo. Y ticas significa como pertenencia. Es así como lunático, que le pertenece a la luna o está loco, ¿no? Este, a ver, lunático, otra que termina en tico. Es hipocondriaco, no, bueno, olviden, no es como pertenencia. Bueno, o sea, células que pertenecen al cuerpo. Entonces, ¿cuáles células pertenecen al cuerpo? ¡Todas! ¡Todas las células pertenecen al cuerpo! ¡Guau! ¡Qué gran hazaña, ¿no? Entonces, la mitosis es para las células que no van a pertenecer a tu cuerpo. ¿Cuáles son las células que están destinadas a no pertenecer a tu cuerpo? Los óvulos y los espermatozoides. Exactamente. Células sexuales. Entonces, son las células gaméticas. Y los gametos, hay masculinos, hay masculinos y femeninos. Y femeninos. Los gametos masculinos son, por ejemplo, el polen, si eres una planta, o los espermatozoides, los espermatozoides, si eres un animal, o algunas variedades de planta. Porque también algunas plantas producen espermatozoides, como la mayoría de las breofitas. ¿Pueden ser las breofitas? El musgo de Navidad son breofitas. Y los femeninos, ahí sí no hay pierde. Todos se llaman óvulos. Pero bueno. Entonces, esos son los gametos. Entonces, ¿qué cuento? Vamos a empezar con la fase, que son la mitosis. Entonces, hagan de cuenta que tú tienes una célula así, muñequita. Y tú miras su núcleo. Si tú miras el núcleo, y miras precisamente el DNA, tú vas a ver aquí como si fuera una sopa marucha, así toda desordenada, así una sopa de fideo, muy equis. Pero, aunque usted no lo crea, están ordenados. El cromosoma, háganme cuenta, el cromosoma 1, está delimitado a un área específica. Y hay partes donde no vas, por más que llegues al núcleo, no vas a encontrar ese cromosoma ahí. Es decir, si la célula tiene receptores, por ejemplo, los receptores que tiene de este lado, estos receptores, al ser estimulados, no van a llegar al cromosoma 1. Pero los receptores que tiene de este otro lado, sí. Cuando sean estimulados, van a poder llegar hacia el cromosoma 1. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos farmacocinética de las células. Pero bueno. Entonces, la sopa marucha esa se llama, precisamente por cómo fue encontrada, se les nombraba con el nombre del colorante que utilizaban. Y el nombre del colorante se llama cromatina. Así como las células del sistema inmune, se llaman neutrófilos, vasófilos, acidófilos, dependiendo del colorante que usabas. Por ejemplo, los eosinófilos usaban eosina. Pero bueno, seguimos. Entonces, cuando se va a dividir la célula, lo primero que hacen... Bueno, voy a volverla a dibujar. Volviéndola a dibujar más nice, vamos a simplificarla únicamente a dos cromosomas. Tenemos el par azul y el par amarillo. Supongamos que vamos a tener dos pares. Y tienes pares, ¿por qué? Porque uno le heredas de papá y otro le heredas de mamá. Andan. Lo primero que van a hacer es duplicar la información genética. Entonces, ahora ya no vas a tener un par. Vas a tener una tetrada. Es decir, cuatro. Lo que sigue es que... Voy a saltarme la parte de la recombinación porque quiero irme de lo simple a lo complicado. Y créanme, se va a poner muy complicado. Entonces, lo que... Bueno, aquí empiezan a intercambiar información genética y bla, bla, bla. Y se forman las tetradas. Las que vieron ustedes en tecnología de la recombinación genética, ¿se acuerdan, no? Cómo van intercambiando información. ¿Se acuerdan? No. Bueno. Se forman los cromosomas. Todos los cromosomas tienen una parte que se llama centrómero, que es donde se unen y se unen los centrómeros. Entonces, se forman los cromosomas de esta manera. Así. Entonces, cada uno de estos, cada uno de estos en realidad es un cromosoma que está así. Y ese es el centrómero. Y cuando se unen dos, cuando se unen los dos cromosomas, pues ya se ven así. Entonces, en el par, cuando se ve así, este es un par y este es uno solo. Pero bueno, todos se juntan así. El siguiente paso para preparar la división es que desaparece la membrana nuclear. Sí, vamos para abajo. Desaparece la membrana nuclear y ahora los cromosomas se van a alinear al centro. Por hacerlo sencillo, lo voy a hacer inexacto. Ya después, les voy a decir en qué les mentí y lo vamos a corregir. Pero primero, ahorita lo vamos a mantener sencillito para que sea entendible. Porque sí es importante que fijen estos pasos para cuando veamos que lo irían las células. las células. Entonces, ya están alineados al centro. Lo que sigue es que una proteína que voy a dilutar con este color que creo que es rojo, hay una proteína, perdón, hay un cuerpo celular aquí que se llama centriolo. El centriolo, lo primero que va a hacer es que se divide y ya que se dividió, se va a lo que, a una posición estratégica que se les llama polos. Se les llama polos celulares. Entonces, aquí tienes un polo y aquí vas a tener el otro polo. Después, empiezan a producir una proteína que se les llama fibras de uso mitótico. Fibras de uso mitótico. Porque estamos hablando de mitosis ahorita. Pero en realidad, si son de meiosis, pues nada más son fibras de uso. Uso con H porque no es el verbo usar. Este... Bueno, el hechizo es que entonces las fibras de uso las fibras de uso vamos a decir ahorita que hacen esto. Se les pegan a los cromosomas en el centrómero y los van a jalar. Y entonces, los jalan desde el centrómero. Y entonces, ya ven cómo se van separando. Ya finalmente, se divide la célula y ya se divide así y luego ya se regenera. Entonces, aquí ya me van a quedar dos azules. Acá también. Dos amarillos. Y entonces, aquí ya no me voy a tener... Ya se desenrollan. Y quedan así. Y ese es este... Hacia grandes rasgos, la mitosis. Es a grandes rasgos, la mitosis. Entonces, ahora sí, ¿cómo se llama calapazo y qué va pasando en él? Entonces, esto no es parte de la mitosis. Esto nada más es para decir que es la cromatina y bla, bla, bla. Entonces, la primera parte donde se empieza a preparar la célula para la división se le llama interfase. Y como vamos a ver, la interfase tiene un chorro de fases. Está el paquiteno, el diploteno, el cigoteno, etcétera, etcétera. Entonces, lo dejamos en interfase. Y entonces, lo primero que hace la interfase, ¿qué es? Se divide en... Yo creo que sí lo anoto. Bueno, voy a borrar esa parte y ya voy diciendo que va pasando en cada... Lo voy escribiendo. Lo voy escribiendo y lo voy borrando. Primero así nivel secundaria y luego ya le subo el nivel a la prepa y luego nivel universidad. Entonces, en la interfase, interfase, primero se divide, se divide el el DNA. Segundo, segundo, este, se divide, se divide el centriolo. profe, sube la cámara, por fin. Ah, sí, perdón. Sí, no pasa nada. Sí, se divide el centriolo. Se divide el centriolo, se va a los polos. se va a los polos. Segundo, ya después, la siguiente fase se llama profase. ¿Qué pasa en la profase? En la profase, la profase, este, no es cierto. bueno, bueno, sí, vamos a decir, desaparece, desaparece, la membrana nuclear. Y sí, de aquí para acá ya la borré, ya me estorba la membrana nuclear. Entonces, ¿por qué? Pues si no, no se podrían alinearla al centro. De hecho, aquí estoy dibujando un ecuador, aquí estoy dibujando un ecuador imaginario en el cual están alineados. Ya se condensó, ¿no, profe? ¿Ya se condensó qué? Ah, la acromatina ahí. Ah, sí, este, sí, espérame. ¿Cómo se llama esta fase? Metafase. 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 Entonces, desaparece la membrana nuclear, se con den se condensan los cromosomas. Es decir, la cromatina, la cromatina, vamos a dibujar el DNA. Vamos a borrar la interfase también. El DNA es como si fuera una escalera, lo primero que hace es que se enrolla, se vuelve a enrollar, se super mega enrolla, se super mega enrolla y ya después empieza a formar otro tipo de estructuras ya más elaboradas. La primera proteína en la cual se enrolla se llama histona H1. Este, esto se le llama enrollamiento simple, luego ya se enrolla en una que es la histona H2, luego la H3 y el chiste es que al final es los cromosomas estos que les pinde así muy bonitos, en realidad cada uno de estos está formado por pequeñas histonas todas enrolladas así y está la histona y alrededor de la histona se enrolla el DNA, se enrolla el DNA. Más adelante vamos a ver cómo es la histona y por qué tiene esa característica y bla, bla, bla. Uy, ¿yo se acabó la clase? ¿Por qué? Bueno, ¿qué, cualquier profase? ¿Se enrollan los cromosomas? Se sintetizan las fibras de uso, se sintetizan fibras, fibras de uso. Ya, ni modo, ya tengo que borrarla aquí. ¿Este qué? Ahora sí, sigue la, la, la metafase. ¿Qué pasa en la metafase? Se alinean los cromosomas. Ajá. Uy, pues uno que se cayó. Metafase. Se alinean los cromosomas, se alinean los cromosomas en un ecuador celular. ¿La voz sigue a quién? ¿Cómo se llama esta? Anafase. Anafase. ¿La voz sigue a anafase? Anafase. Entonces, aquí en la anafase, los cromosomas, los cromosomas migran, migran a los polos. Los cromosomas migran a los polos. Luego ya sigue la última fase que es telofase. 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 Y en la telofase se resume, se divide la célula. Se divide la célula y se regenera. Vamos a hacer y se regenera. ¿Qué se regenera? Pues la membrana, la membrana nuclear, la membrana nuclear y lo demás que se haya dañado. Este, y así, ¿no? Y bueno, hasta ahí nivel secundaria, tranquilo, ¿no? Leve. Leve, leve, leve la nieve. Vamos a nivel prepa. Ah, antes de ir a nivel prepa, vamos a ver este, mejor este, bueno, sí, vamos a subir tantitito a nivel prepa. Y luego nos regresamos a secundaria. En nivel prepa, ay, menso, ¿para qué borre esto? Pues esta habla lo que, profe, aquí tenía tres dibujos. ¿Cuál es la telofase? Los tres. En uno se divide la célula, en uno se empieza a dividir la célula, en otro se divide la célula y en otro se regenera. Entonces, nivel prepa esto, agarras y dices, la telofase se divide en temprana, media y tardía. Y cada una de ellas pasa un evento distinto. En la telofase temprana, se empieza a dividir la célula. En la media, ya se dividió. Y en la tardía, se regenera. Y la división completa, o sea, en la media, cuando ya se dividió la célula, se llama también citocinesis. Ah, bueno, eso vamos a decir. Entonces, se divide de la célula, a este proceso se le llama citocinesis. Ya listo. Vámonos de nuevo a nivel secundario. Duda, chismes, preguntas de esto. Ahorita corregimos lo que está feíto, pero ahorita me interesa más que lo entiendan o que lo recuerden si es que ya lo sabían. Que sea muy puntual. ¿Sí? Bueno, interrumpen su silencio como sí, profe, puede continuar. Ay, él también está querido. eso está. Bueno, entonces vamos a ver ahora la, 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 este, meiosis. la meiosis, pero niveles secundaria. La meiosis, la meiosis podemos decir que se divide en meiosis uno y meiosis dos. Ay, caray. Así de complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en todas? En todas pasa la regla general que este, que acabamos de ver que es prometo, prometo Ana telefonearte. Telefonear. Ya sí, te lo quieres aprender bien y prometo Ana telefonear. Y de ay, no, y no ay, no, I promise, no, este, y prometo, es que en inglés si suena de interfase y prometo Ana telefonear. En español sería latín y griega, pero bueno, este, I promise, bueno, ya. Entonces, la meiosis uno consiste en, consiste en esto, que tiene la, tiene una interfase, no sé, mejor lo escribo. Meiosis uno, tiene una interfase, tiene una interfase, tiene una metafase, 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 tiene una anafase, tiene una anafase y una telofase. Entonces, este, pues vas a observar igual, hasta volver a hacer los dibujitos, este, con tal azul, bueno, aquí entonces, este, se condensan los cromosomas, se alinean, este, se separan, ah, si es que tienes dos, menso, se separan, no, mejor aquí todavía no los separamos, ahí todavía no los separamos. No, si este lo fas, son dos células, menso. Entonces, como sucede nada más una vez, a esta se le llama, profase uno, metafase uno, anafase uno, y plofase uno. Este, entonces, ¿qué pasa en meiosis dos? Lo mismo, pero, ahora se van a separar las cromátidas, ¿no? Las cromátidas en vez de los homólogos. Entonces, partimos, ya, ahora de esta célula. Entonces, aquí en profase dos, profase, en profase dos, la célula va a estar así, luego sigue, metafase dos, y entonces, por eso digo que no va a haber mucha diferencia, mejor dibujamos el centriolo para que sí haya diferencia. Aquí el centriolo está migrando al polo, y aquí el centriolo ya migró al polo, porque a escala dibujo mío, no hay diferencia entre una fase y otra. Profe, ya casi se va a cortar. Se va a cortar, aquí ya lo vemos. En cinco minutos. Sí, ya que se grabe. Sí, Ay, qué complicado es esto. A las seis, diecisiete, nos veo.